Todos los 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna o Día Nacional de las Lenguas Nativas. En Nicaragua, a pesar que en la costa caribe existen alrededor de seis lenguas, en el resto del país se han venido perdiendo y aunque se busca rescatarlo, no es fácil, afirma el líder indígena Brooklyn Rivera. Mantiene, pero con cierta dificultad, porque las instituciones autonómicas no lo están utilizando de una forma abierta, fluida en sus actividades. De forma tal, solo las comunidades lo están usando, pero en aras de avanzar, fortalecer este idioma, requiere que las instituciones de la autonomía hagan ese aporte, ¿verdad? Como la ley señala, de que son oficiales, entonces debe ser utilizado en forma más fluida, intensa, abierta, como debía ser. Rivera manifestó que los pueblos indígenas hacen un esfuerzo por mantener sus idiomas. Los ramas, por ejemplo, han perdido sus idiomas y está usando el creol, aunque están tratando de recuperarlo, pero le cuesta. Así mismo, pueblos pequeños como el Ulua, como el Tuasca, también van perdiendo. En los otros grandes, pues el Místito del Mayangna es más fluida, pero también enfrenta dificultades y limitaciones. Como son lenguas que están vivas y también interactúan entre sí, entonces sí recogen algunas palabras, ¿verdad?, incorporan. De ahí el idioma oficial, el español, pues es el más fluido que están ahí. Entonces, algunas palabras lo van utilizando, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Porque, bueno, como no están utilizando tan, digamos, intensamente sus idiomas propios, entonces se va limitando, se va debilitando. Entonces, el idioma más fuerte es el que va predominando. De forma tal, hay que hacer desarrollo intenso que permita avanzar este idioma en aras de preservarlo. El Día Mundial de la Lengua Materna fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO en noviembre de 1999. Noticias 12, Darlin Tellez.